Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. La Asociación Paraguaya de Enfermería está convocando a una gran movilización el próximo jueves porque según dicen están buscando dignificar el trabajo de las enfermeras y enfermeros que trabajan en hospitales públicos de todo el país. Están denunciando que trabajan en medio de insalubridad, muchas precariedades y también están disconformes con el salario que están recibiendo actualmente. Rodrigo Cuevas, contanos más detalles por favor, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes Cintia. Y sí, la convocatoria está hecha para este jueves 26 de octubre a las 8 horas frente al Parlamento Nacional donde los enfermeros estarán congregando para manifestarse. Los reclamos son varios, uno de ellos es la falta de insumos, la precarización en el trabajo, también el aumento salarial que ellos piden. Comentan que son pocos los insumos que reciben y trabajan bastante mal y poco higiénico. Escuchemos lo que mencionaba la Presidenta de la Asociación hace instantes. Las carencias van desde todo, desde la cantidad de recursos humanos que es imprescindible para la seguridad del paciente, para que ella pueda lavarse, intercambiar entre un paciente a otro, atender en el horario correcto. Insumos, equipos, medicamentos. También me manifestaban otras colegas que en los hospitales regionales, en los hospitales distritales falta de todo. Desde lo más básico a antibióticos, medicamentos y también insumos para la bioseguridad de las enfermeras y la protección. Y también comentaban los enfermeros que recibieron amenazas de que si llegaban a hacer esta manifestación serían descontados, descontados de su salario ese día que no trabajen. Sin embargo, ellos manifiestan que primero se le tiene que pagar todo lo que se debe para luego descontar. Escuchemos lo que decían al respecto. Y le decimos que podían descontar, pero de los miles de días libres que le debe a las enfermeras. Nos decían la gente de la APS, licenciada, yo tengo por lo menos 30 días libres que me deben porque cada cobertura de vacunación, cobertura de intensificación de esto y lo otro y se nos debe los días libres. Esa enfermera puede tener varios posgrados, puede tener maestría, tener 20, 25 años de antigüedad. Nosotros no tenemos ninguna diferencia y es la lucha de hace varios años, tener un escalafón salarial que dice nuestra ley. Y a la precariedad se suma la falta de personal, también mencionaban. Ellos piden que se sumen unos 3.000 enfermeros y enfermeras a todo el servicio público para poder abastecer al servicio. De momento es todo, Cintia. Volvemos contigo.